Autorizo a Charlie Sacco a subir nuestra música a su canal. Nadie sabe nada, nadie sabe nada, todo el mundo tira de lao y el que sabe está callao. Ayer me paró Teresa en el medio de la calle, me dijo siéntate ahí que te voy a dar detalles. Les salió del corazón pedirme que me cuidara, que son muchos más los ojos y que cualquiera dispara. Nadie sabe nada, nadie sabe nada, todo el mundo tira de lao y el que sabe está callao. Me dijo que había escuchado comentarios entre la gente, porque esta banda plenera se coló rápidamente. Que nadie entiende el porqué de mi sabor elegante y que muchos se disgundan porque yo no soy cantante. Le dije no, tengo miedo y voy camino a la cima, lo que digan por ahí me levanta la autoestima. Pero vale tu consejo y le pediré a mis guías que me limpie en el camino pa' seguir la profecía. Nadie sabe nada, agarra antena. Nadie sabe nada, nadie sabe nada. Sigo siendo el mismo y nunca cambié y a mi gente le cantaré. Nadie sabe nada, nadie sabe nada. Traigo cadencia elegante, no creo en la competencia por eso sigo pa'lante. Nadie sabe nada, nadie sabe nada. Todo el mundo tira de lao y el que sabe está callao. Callao, callao, callao. Ahora tu pareja Mireia. A por favor los varios. A por favor los varios. No. Música Música ¡Gracias!